¡Suscríbete al canal! Por la alcaldía de Guadalupe por segunda vez. Candidato alcalde de Guadalupe por segunda ocasión. Así es. ¿Cómo ha sido este trajín en tu vida a través de la política y cómo llegas a una administración y empieza tu carrera? Yo desde siempre he tenido una inclinación por la política. Es como, bueno, es una vocación, es vocacional. Mi papá es ingeniero. Y mis hermanos, uno es químico-biólogo y otro es administrador. A todos les dio su propósito en la vida. A mí me puso de político. Creo que hay una vena política con un tío abuelo, mi papá, que se llamó Magdalena Aguilar. Fue gobernador y senador de Tamaulipas. Mi abuelita, la mamá de mi papá, su padrino de bautizo fue Emilio Portes Gil. Es ese grupo de Tamaulipas que llegó a ser la presidencia de la República. Y Magdalena Aguilar, ese tío abuelo de mi abuelita, no tanto de mi papá, ese fue gobernador y senador de Tamaulipas. Este, tuvo nueve hijos, nomás dos tienen carrera. Mi papá es el mayor de ellos y fue ese ingeniero civil. A mí me brota esa vena. Y entonces, desde la secundaria, Soreli, soy presidente de la mesa directiva de la sociedad de alumnos, ¿no? Bueno, secundaria, prepa, siempre estoy en el conflicto. Y ahora que soy doctor en ciencias sociales, entiendo que el conflicto mueve la sociedad. Sí. Y esto de resolver, de romper moldes, de crear cosas, situaciones nuevas, a partir de las creadas, de ser inconforme. Sí. Un inconforme permanente. Vamos aclarando un punto que es importante, porque tú ya tienes un doctorado y entiendes el significado de la palabra conflicto. Pero tal vez para muchas personas, pensar en conflicto es pensar en un pleito. Ajá. Pero no es así. Es como la teoría del caos. O sea, el caos no necesariamente significa que todo se destruye y se pone para arriba. Sí, el conflicto es el punto donde se destraban las cosas y surgen nuevas tendencias, ¿no? Puede ser un asunto tan trivial como la creación del USB, ¿no? Esta nueva computadora que creó Steve Jobs, por ejemplo. O puede ser Elon Musk haciendo que el conflicto del tema del combustible se rompa y empiece él a tener automóviles eléctricos y ahora hasta expediciones a Marte con sus propios cohetes. O sea, él resuelve una situación que no está dada, que antes pertenecía a los gobiernos y que ahora pueden hacer los civiles. También hay situaciones de guerra, también hay situaciones de huelgas, también hay situaciones de rompimientos, de cambios en los gobiernos como el de Fox cuando en su momento quitaron el PRI por fin los panistas. Y, bueno, todos mis conflictos, yo me refiero a situaciones que tienen que mejorar, que la gente está inconforme y se organiza finalmente para resolver el conflicto. Aclarado el punto. Aclarado el punto. Aclarado el punto. Ahora, salí de la escuela, también fui presidente de la Sociedad de Adumnos de Ciencias Políticas, allí estudié Relaciones Internacionales, luego hice un máster en Administración Pública y en el 2000 estoy en la campaña de Felipe de Jesús por Monterrey. Entro a trabajar con Felipe, ganamos con mucha facilidad, además el candidato del PRI era Polo Espinosa, no ayudaba a nadie y estaba el movimiento este telúrico de cambiar en México el gobierno federal con Fox. Entonces nos fue re bien. Y tres años después me lanzó de diputado y ahí te conocí. Ya cuando era diputado, ya tú estabas, en ocasiones ibas a trabajar al Congreso local y ahí nos conocimos. Y desde entonces para acá he sido dos veces diputado local, dos veces diputado federal, una vez en el 2015 candidato alcalde y ahora estamos de nuevo. Yo te conozco y llevamos una relación de amistad que no ha cambiado porque el señor, he hablado con él en infinidad de ocasiones, estando yo en medios, no en medios, y siempre he sido exactamente la misma persona, a diferencia de otros políticos. Él se mantiene aterrizado en el piso. Por lo tanto sé que tu carrera no ha sido fácil, porque tú dices, he sido dos veces, tres veces, y he estado acá y he estado allá, y la gente pudiera pensar, ah, pues bien padre, ¿verdad? Se la están dando y se la están dando, pero los que te conocemos y hemos seguido, no de cerca, pero sí estamos metidos en el ajo, sabemos que has tenido una carrera difícil, incluso al interior del partido. Guadalupe no es nada sencillo competir en Guadalupe. Recuerden que en mi primera ocasión que fui diputado local, fue el 2003, y nos llegó el huracán Natividad González Parás, nos borró del mapa a los panistas, nos quitaron Guadalupe, Monterrey, Santa Catarina, y el gobierno del estado. Era mi primera campaña, tenía 25 años, y yo llegué, pues de panzazo al Congreso local. Yo tenía de ídolo a Felipe, como el diputado que tumbó a Socrates Rizzo, y que era un chavo coordinador de los panistas, bien aguerrido, y llegué a la misma edad que él, me dio mucho gusto sentir eso, dije, bueno, por lo menos igual que él, yo estoy acá. Y luego, pues muchos conflictos, porque Guadalupe era, es un municipio que no termina de definir su ideología, pero si la definiera, sería más priista que panista. Entonces, competir en la adversidad es lo que yo he estado haciendo todo el tiempo. Ojalá, pues fuera Guadalupe tipo San Nicolás, tipo San Pedro, tipo Monterrey, que tiene todavía zonas, muchas más zonas de clase media, media alta que clase baja, donde son más predispuestos a votar por el PRI, por muchas razones. Pero acá hay que convencer a la gente, y a veces no es tanto por el PAN, o por el PRI, o por lo que uno hace, por lo que uno refleja en la gente, por lo que puede la gente confiar, como ya no el gato blanco o el gato negro, sino el gato que sabe cazar ratones. Y he tratado de dar resultados siempre, de estar cerca de mis electores, de la gente que vota por mí, y me ha dado pie eso para poder estar, no una, sino varias veces de su representante, y espero, y estoy seguro que sí, muy pronto su presidente municipal. ¿Cómo se siente en este momento? Que las campañas ya son diferentes por la pandemia. ¿No es lo mismo hace tres años? Claro. A lo que estamos viviendo ahorita. Todas las campañas tienen un nuevo giro, pero estas son muy distintas. Cuando la campaña del 18, la campaña del 15, el Facebook era la gran novedad, el bronco nos puso de moda el Facebook, pero ahora ya no solamente es el Facebook, es toda esa red de redes que existen en el Internet, Instagram, TikTok, Facebook también, el WhatsApp, que es el más potente de todos, y la dinámica de poder comunicar a través de redes y de que la gente está tan sobreinformada que ya no es tan fácil entregar un mensaje político. La gente más bien está esperando mensajes chistosos, chuscos, muy creativos, de otra manera, del combate a la corrupción, al fósforo, fósforo, pues imagínense cómo han cambiado las cosas. Y cuánta guerra sucia y fake news hay también ahora, como estamos en el momento de la posverdad, donde lo que sale en nuestro celular, pues es lo que le creemos, no importa si está confirmado o no, eso salió en mi celular, debe de ser cierto. Estamos atiborrados de fake news y de guerra sucia, y me parece que eso no está tan padre, Soreli, pero en medio de todo eso, el que mejor se sabe adaptar, pues es el que va saliendo adelante, y yo creo que hemos tenido un buen manejo de los nuevos mecanismos para hacer campaña, a pesar del COVID, a pesar de la pandemia, a pesar de las restricciones, y la prueba final va a ser el día D, porque, pues va a ser una, una manera de votar distinta, donde va a haber muchos más controles, va a ser mucho más tardado, va a ser muy complicado para la gente, de pronto ver una filota allá afuera, y que le dé flojera ir a votar, pero amigas y amigos, hay que ir a votar, de verdad, en este estado, el mejor del país, así estoy orgulloso de decirlo, pero con la máquina desvielada, o sea, gobiernos estatales que, no han estado a la altura de las circunstancias, que nos tienen, pues desvielados, y gobiernos municipales, que no dan una, que tienen quebrados a los gobiernos, de las ciudades, de la zona metropolitana, que en Guadalupe, no pueden arreglar ni siquiera bien los baches, que le echan galletas Oreo, o saladas, no sé cuáles, pero que no arreglan ni siquiera eso bien, las plazas abandonadas, la inseguridad, a tambor batiente, y que no podamos tener, una sola razón, para decir, esto tiene que, pues permanecer, no hay nada, que diga, que nos valiente, para que haya otros tres años más, de lo mismo, así que, vayan a votar, para que el cambio sea posible, porque podemos estar mejor, vivir en Guadalupe, no es ningún karma, amigos y amigos, no hicimos algo en otra vida, y nos mandaron a Guadalupe, a pagar un castigo, es una decisión, la que nos aleja, o nos acerca, a una vida con calidad, a una vida llena de salud, llena de educación, llena de beneficios, a nuestro alrededor, plazas, parques, calles buenas, buena seguridad, tan solo vayan a votar, y esa es la diferencia, entre un mal gobierno, que además nos genera pérdidas, incluso patrimoniales, hasta personales, o un buen gobierno, que si se preocupa, por todas y todos nosotros. ¿Cuántos años tienes viviendo, en Guadalupe? Tengo casi, casi 30 años. O sea, los problemas te los sabes, al revés, y el derecho. Sí, los vivo ahí, me han robado la casa dos veces, he ido a tener que denunciar, he visto que de nada sirve, he sabido de muchos, he caído en los baches de Guadalupe, me han extorsionado los tránsitos, tengo un hermano, que tiene una toptillería, no le dan el permiso para operar, tiene todos los papeles, para que le den el permiso, todo lo que dicen los reglamentos. ¿Y es por el apellido, o es por la burocracia imperante? Es porque a ninguna tortillería, llevan 18 años de gobiernos del PRI, han autorizado una tortillería nada más, ¿cuál es la ganancia? Jálenle, trabajen tortilleros, nos van a dar 150 pesitos cada semana, todos, ¿para qué? para que no lo cerremos, y ese dinero no le entra al municipio, se va rampante ahí, llega la CTM, se lo reparten seguramente entre varios, y no sirve para tapar baches, no sirve para arreglar plazas, no sirve para nada, los tortilleros, los de las imprentas, los de los restaurantes, los de los depos, los de los mercados rodantes, todos los que vendan en la calle, le están pagando un dinero, es como pagar piso, pero al cártel sindicato, y esto no se vale, amigas y amigas, porque alguien se está haciendo mega millonario, millones de pesos diarios, que recaudan líquidos de toda esa gente, que va a jalar, y que jala, pues para que alguien más se haga millonario, a ellos no, y podemos darles el permiso, yo quiero, es una de mis propuestas, los próximos tres años del gobierno del cambio, el primer año es, acérquense todos los negocios, que todavía no están regularizados, tienen un año de gracia para hacerlo completamente gratis, ya están funcionando, ya nada más, tengan el permiso, no le vuelvan a pagar un peso a nadie, que todo sea para ustedes, es reactivación económica, lo que necesitamos en este momento, después de COVID, adelante, amigas y amigos. ¿No te causa frustración, estar al tanto de, de, de todas esas problemáticas, que vive el municipio, y que, has hecho la lucha, y la vuelves a hacer, y la vuelves a hacer, y, sí, claro que sí, siguen las cosas igual. Es frustrante en términos de, ay, cuántos años nos va a tomar, darnos cuenta de esto, o sea, está muy claro, lo podemos ver, la inmediatez, es lo que luego, impide la gente ver un poco, cuando la gente tiene, que decidir todos los días, a quién le hace el lonche, a los hijos, o al viejo, y no tiene más que para decidir uno de los dos, cuando alguien llega y le regala una despensa, pues dice, por aquí es, esta persona me ayudó, el problema es la inmediatez en Guadalupe, pero estoy seguro que, ahora ya ni para las despensas ha habido, y estoy completamente seguro, de que se han dado cuenta, cómo ha bajado la calidad de vida, cómo estamos cada vez peor, cómo ya la inseguridad está acá, cada vez más cerca de las casas de todas y todos nosotros, y que esto ya llegó a un hartazgo generalizado, inclusive en este estamento socioeconómico de la población. Tenemos en Guadalupe, dos Guadalupes, uno verde, precioso, que está acá, para el sur, las águilas, toda esa zona que es preciosa, y luego tenemos otro Guadalupe, que es el centro, y luego tenemos otro Guadalupe, que ya son las zonas de la periferia, los límites con apodo aquí Juárez. ¿Cómo harías tú, y qué no se ha hecho, para unificar un mismo Guadalupe? Ok, estamos de acuerdo que los estratos sociales existen, no los podemos cambiar, pero ¿por qué sí le puedo dar el servicio a la zona de country, que está pegada a country, que es country, donde los parques son preciosos, todo es verde? ¿Qué se puede hacer para que por lo menos la gente que vive en la periferia, o en colonias, que están en condiciones muy precarias, puedan también tener un parque en orden, con los árboles podados, con el zacatito cortado, sin zacatito, que haya juegos para los niños, que puedan salir en las noches, que haya luminarias, que las señoras no estén con el Jesús en la boca, porque si dejo salir al niño, pues no vaya a pasar, porque es muy diferente, la vida de hace 15 años a la de ahorita, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Y si se puede hacer? Claro, el grave problema en Guadalupe es la mega corrupción que tenemos en este gobierno, que no les da para poder hacer ni siquiera reparar un bache bien, arreglar una plaza, un jardín, en ninguna de las colonias, en country tampoco, lo peor de todo es que ni siquiera en country, porque la Junta de Colonos Country, que es la asociación de vecinos más antigua del país, le pusimos el ejemplo a todo México, en Guadalupe, de cómo se pueden organizar los vecinos, y para qué creen que se organizaron, para arreglar los baches, para recoger la basura, para prender las luminarias, y para arreglar los parques, para juntar entre ellos una cooperacha, y poder hacer esta asociación, que haga el trabajo, que no hace el gobierno municipal, hoy en día tampoco lo hace el gobierno municipal, pero como hay una situación económica distinta, tienen para organizarse, y tienen sus propias máquinas, y tienen todo eso, estas asociaciones de vecinos, el gran reto de la ciudad, es poder rescatar de los escombros a nuestro gobierno, darle fluidez, darle prosperidad económica, a las familias, arreglar las calles, arreglar el transporte público, tener, encabezar la causa del transporte público en Guadalupe, mejorar la seguridad en todas las colonias, y acercarles servicios médicos, y mejorar la calidad de la educación, que se recibe, en todo el territorio guadalupense, dos de cada tres guadalupenses, no pueden acceder a un doctor, de manera rápida y oportuna, ni en Country, ni en Valle Soleado, no hay centros de salud cercanos, amigas de nosotros, está el CIMI, pero el CIMI, pues es CIMI, nada más, queremos que tengamos servicios de salud, de educación, gente que pueda practicar el deporte, y las áreas deportivas, y las canchas, y los gimnasios, estén nuevamente a todo lo que dan, para que a través de las disciplinas deportivas, los niños aprendan a ser adultos, ¿hay recursos para hacer todo eso? Porque hay intenciones buenas, todas las tenemos, pero, ¿sabes tú, que has tenido una larga carrera, en, 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 entre recursos, ¿cómo hacer para que realmente esos recursos lleguen y se vean? Si no hubiera corrupción, te aseguro que llegan y se ven, el tema es, ¿dónde se pierden? ¿dónde se pierden? Cuando, en lugar de pagar, 10 pesos por un bache, y que se tape el bache, pagan 10 pesos por un bache, pero le echan 4 pesos nada más de mezcla, y los otros 6 se los roban, con las medicinas igual, con el resto de la inversión pública igual, cuando tienen triple nómina, ¿no? Y hay tanta gente ahí cobrando, pero sin hacer nada, aviadores, del medinismo que se quedó sin chamba, ahora que perdieron el gobierno estatal, y están todos cobrando de Guadalupe, pues no queda nada ya, para poder hacer algo por la ciudad, el tema es, que se debe el gobierno a la ciudad, no al medinismo, no a la CTM, ese tipo de cosas, tenemos que erradicarlas, ahí, y va a tener dinero la ciudad, y va a sobrar, para hacer lo que más nos necesita, sí, son una caminata de mil pasos, pero hay que pensar por el primero sobre, y es como cuando empiezas un maratón, son 42 kilómetros, pues hay que empezar a recorrer el primero, son tres años, pero hay que sentar las bases, de una recuperación total en el municipio, integral en termos de honestidad, y mejorar la seguridad, la movilidad, la reactivación económica, y la calidad de los servicios públicos, bacheos, parques, plazas, jardines, luminarias, para poder hacer que Guadalupe, pueda ser la ciudad familiar, la ciudad residencia, que peyorativamente le dicen dormitorio, pero es la ciudad donde vive mucha gente, aquí en la zona metropolitana, y salimos a trabajar todos los días, durísimo, en el resto de la zona metropolitana. Ahorita que mencionas el salimos, el tema transporte, tanto en vialidades, como en camiones, ¿cómo andamos en Guadalupe? Ese es el segundo problema que en los sondeos, la gente pide que se resuelva, la movilidad, tenemos muchísimos problemas con la falta de rutas, ya la ruta cada vez pasa más lejos, dejaron de pasar muchas rutas en Guadalupe, y dejan de pasar suficientes unidades, estamos bien mal en temas de transporte público, hay que mejorar la sincronización de los semáforos, hay que hacer que pasen más rutas y más camiones, y hay que mejorar también las banquetas, que 7 de cada 10 metros de banquetas en Guadalupe no sirven para el peatón, para poder caminar en dos pies, olvídense de la carrera o de la silla de ruedas, mejorar la calidad de las calles, y mejorar las avenidas, a través de una sincronización de semáforos, que pueda reducirlos hasta una hora veinte, en horas pico, traslado de un punto a otro en Guadalupe, de Juárez a Monterrey por Guadalupe, en horas pico. Los problemas de la movilidad se pueden solucionar, solamente necesitamos voluntad, lo que no ha habido. Y diálogo también, porque a final de cuentas... Somos políticos, podemos arreglar esto negociando, se trata de eso, no de dejar que el problema simplemente sea del Estado y no me toca, pues claro que todos los problemas me tocan. ¿Estás pensando que puede haber un alcalde de un color y un gobernador de otro? Totalmente. ¿Y estarías tú dispuesto al diálogo? O sea, no a poner los intereses del partido o personales, porque me sacó la lengua, o dijiste esto de mí hace tantos años, o me hiciste un video, me señalaste etc, 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 o estarías dispuesto a sobrepasar ese ego de partido y el personal? Sí, claro que sí. O sea, si somos políticos debemos saber negociar. Ese es un político. Si no podemos hacer eso, entonces hay que escoger otra vocación, porque eso no hace un político. Muy bien. Alfonso, pues muchísimas gracias. Algo más que quieras agregar y decirle a toda la gente de Guadalupe. Pues primero que nada, agradecerte mucho, qué gusto verte otra vez, me da mucho gusto que te ves igualita, y me encanta que todavía traigas el cabello corto como te conocí. Amigas y amigos, vayan a votar, es una gran oportunidad, no cuesta nada votar, lo que cuesta es, al dejar de participar, tener que soportar pésimos gobiernos que nos afectan el patrimonio, nuestra integridad y a veces hasta la vida misma de todos nosotros. Vamos a votar por los buenos. Si quieren, no por el gato blanco, no por el gato negro, pero sí por el gato que sabe cazar ratones. Vamos a escoger a las mejores y a los mejores para que tengamos buenas ciudades y buenos gobiernos en toda una huelga. Cerramos con esta invitación a salir a votar. Piense que va a perder a lo mejor una hora, dos horas por la situación de la pandemia, pero más vale perder dos horas o tres horas de estar haciendo fila y hacer la diferencia a perder tres años o seis años y estarse quejando desde las redes sociales. Podemos hacer el cambio el próximo 6 de junio, hay que salir a votar, hay que llevar nuestro cubrebocas y estar muy atentos a cómo se lleva todo este proceso. Muchísimas gracias, Poncho. Gracias, a mí. Un gusto siempre. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Mi nombre es Sofía Sorely Peña y lo espero la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!